Alfa Guara Infantil Donde viven los monstruos De Maurice Sendak No quiero despertarte Pero quiero realmente mostrarles algo En octubre llegará por fin a las pantallas La película del año para toda la familia Basado en uno de los libros Más queridos de todos los tiempos Uno de los grandes clásicos De la literatura infantil y juvenil En todo el mundo Cuando Max se puso su disfraz de lobo Le entraron unas ganas irrefrenables De hacer travesuras Y entonces su madre le llamó ¡Monstruo! Y Max le contestó ¡Te voy a comer! Y le castigaron enviándole a la cama sin cenar Encerrado en su habitación Max imagina que navega lejos A un mundo de monstruos Donde él es el rey de todos Con motivo del lanzamiento de la película Alfa Guara lanza estos tres magníficos proyectos El libro de la película Para volver a vivir la emoción del cine Crea y colorea Un increíble libro de monstruosas actividades Libro rompecabezas Con las extraordinarias imágenes originales Del libro de Maurice Sendak El Superzorro Primero fueron Matilda Las brujas James y el melocotón gigante Y Charlie y la fábrica de chocolate Ahora llega al cine Otro de los grandes libros del maestro Roald Dahl El Superzorro Y para celebrar Lanzaremos un fabuloso libro de actividades Para pasar horas y horas Ayudando al Superzorro a escapar de sus enemigos El Hijo del Santo y Jico en el inframundo En la lucha libre Las fuerzas del bien y del mal chocan en el ring En esta novela gráfica El Hijo del Santo es acompañado por Jico Un xolotscuincla Y vive en una gran aventura Para ofrecernos un acercamiento a un país Donde lo real y maravilloso es cotidiano Alfaguara juvenil Crepúsculo El diario de la directora Este no es un libro más sobre una película Este es el diario de notas de Elizabeth Hardwick La directora de la película más taquillera de 2008 Crepúsculo Todo está en este libro Los fans de Crepúsculo estarán fascinados con la fotografía y las anécdotas Y todos los que alguna vez se han interesado en el cine Encontrarán información valiosa en estas páginas Ghost Girl ¿Alguna vez te has sentido invisible? En el mundo yo era solo una persona más Pero anhelaba ser el mundo para una persona Charlotte Usher Quiere conquistar a Damon Pero todo se complica Y sus intentos le cuestan la vida Y todo por culpa de un osito de goma Pero nunca se hubiera imaginado Que el amor y la diversión Estaban a punto de comenzar En el otro mundo Más de 100.000 ejemplares vendidos en España En menos de un año Los clubes de fans mexicanos Esperan ansiosos el lanzamiento del éxito más esperado Para la segunda mitad del año Ghost Girl La ley de la calle De S.E. Hinton Una historia emocionante Sobre chicos que luchan por salir adelante Y ocupar un lugar en la sociedad Después de la edición conmemorativa de Rebeldes Lanzamos esta gran novela Que fue llevada al cine por Francis Ford Coppola Un clásico indiscutible Que los jóvenes han esperado por años Álbum de Robert Pattinson Con fotografías a todo color El álbum de Robert Pattinson Es una biografía visual De uno de los actores jóvenes Más aclamados del mundo El libro de diseño soberbio Hace un merecido tributo Al viaje extraordinario De quien es la piel de Edward El vampiro perfecto